Últimamente pues me he puesto a leer los comentarios y veo que muchos de ustedes están teniendo un pequeño fallo Piensan que es algún tipo de bug, de error esta actualización Y bueno antes de eso déjenme comentarles de que se suscriban obviamente al canal para que estén al pendiente Si tienen igual algún otro error, alguna otra pues duda acerca de esta nueva actualización Pues déjenme en los comentarios para pues aclararselas ¿no? O sea el error que ustedes están presentando ahorita es de que el botón de cadera supuestamente tiene un bug Que no puedes rotar la cámara al presionar el botón Y que pues debes de utilizar lo que serían más dedos para poder disparar de cadera y rotar la cámara Anteriormente con tan solo presionar el botón de cadera que es el que están viendo aquí que no apunta automático Podías rotar tu cámara así deslizando el dedo con el botón presionado Lo cual esta actualización pues no ocurre eso ¿no? Ya que como les comentaba hay nuevas opciones entonces tienen que checar bien eso Y la solución es bastante fácil solamente se van a ajustes básicos Y en esta opción que están viendo ustedes pues por defecto les va a parecer desactivada Lo que tienen que hacer ustedes pues obviamente es activarla y ya con eso estaría solucionado El problema que están teniendo muchos de ustedes que pues piensan que es un bug Pero en realidad no, no es un bug balda Así que pues espero les haya ayudado este pequeño tutorial Si es así compártelo y ya sabes suscríbanse y nos vemos hasta la próxima ¡No! 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 Gracias por ver el video.